Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí nuevamente Hernán Pena desde WebBuilderFX. Hoy vamos a realizar la unificación y la presentación de WizzyWiggy WebBuilder conjuntamente con Facebook, utilizando la prestación llamada OpenGraph. Normalmente cuando un visitante ingresa en un sitio web y quiere compartirlo en Facebook o nosotros mismos tenemos algún producto, tenemos ya algo creado que queremos presentarlo, queremos hacer publicidad de él. Cuando queremos llevarlo hacia Facebook, normalmente lo que utilizamos es copiamos la dirección, la URL, la copiamos completa, vamos hacia Facebook y en Facebook copiamos, en Facebook pegamos el contenido. Lo que suele suceder en este caso es que la imagen es la imagen que decidió Facebook publicar ahí. También el texto, el título y la descripción es la que está en los metatags del website, que lo hemos utilizado para el posicionamiento. Pero no siempre es lo más correcto y no siempre es lo que deseamos que nuestros visitantes puedan ver luego. Supongamos que Facebook decide ingresar una imagen que no es la imagen que nos da mayor preponderancia, no es la imagen más representativa de lo que queremos vender. Entonces, esta publicación quedaría arruinada o no, quedaría estéticamente como nosotros queremos. Inclusive aquí los títulos y la descripción que no sea justamente la más adecuada. Si lo es para los buscadores, tanto para Google como para Bing como para otros, pero no para publicaciones. Entonces, en este caso lo que tenemos que utilizar es la prestación que incluye en WYSIWYG en WebBuilder llamada OpenGraph. Vamos a venir aquí a la página que tenemos, ya está creado. Una página que muestra zapatos en venta. Bien, vamos a visualizarla. Simplemente son zapatos. Ahora, vamos a hacer que esta publicación, cuando publiquemos esta página, esté correcta y que realmente sea atractiva. Para ello, entonces, en la misma página, en la misma página del producto, hacemos clic derecho encima y vamos a Page Properties, a las propiedades de esta página. Una vez estando allí, iríamos hacia MetaTags. Los MetaTags, tanto como el SEO, son los ideales para el posicionamiento, ya que es Google, Bing y otros quienes van a revisar este contenido, entre otros contenidos más, que ya tengo también un video tutorial dedicado a este tema, como también el uso de los headings, de los encabezados, H1, H2, H3. Pero bueno, ¿el asunto está en qué? En los MetaTags tenemos el autor del website, con qué programa lo ha creado, o también puede ser el mismo nombre, el generador, las keywords, las palabras claves para los buscadores y también la descripción. Normalmente, cuando copiamos y pegamos la dirección en Facebook, Facebook se dirige hacia el title, hacia el título, y muestra este mismo título. Luego va hacia las MetaTags y propaga y hace ver la descripción. Pero nosotros queremos personalizar esta misma página. Entonces, aquí mismo tenemos Open Graph. Entrando en Open Graph, nosotros mismos ingresamos el título. El título que le voy a ingresar yo de prueba, de muestra, aquí es simplemente... Este es un nuevo tutorial. Tutorial para YouTube. La descripción va a hablar sobre los productos o lo que nosotros, como los desarrolladores de este sitio web, y queremos que se vea esto en la descripción de Facebook, vamos a ingresar aquí. Por ejemplo, en este nuevo tutorial, aprenderemos a utilizar correctamente Open Graph. Open Graph en Facebook. También aquí tenemos que incluir la imagen. La imagen que nosotros mismos decidimos poner. No la que automáticamente decida Facebook. Normalmente tendríamos que hacer clic aquí e ir a buscar la imagen. Pero está sucediendo que Facebook ha cambiado nuevamente y aparentemente ahora no funciona de ese modo, sino que la quiere buscar directamente online. No es que no esté funcionando siempre, pero han habido reportes de problemas. Entonces, de ese modo, voy a elegir aquí una de las imágenes. Quisiera yo que muestre esta imagen, esta misma imagen. Voy a hacer clic derecho y voy a copiarla. Copiar la ruta de la imagen. Bueno, pero no en el sitio de prueba, perdón, vamos a hacerlo directamente en el que está online. Y no en este de muestra, porque si no estaría yendo directamente hacia nuestra computadora. Vamos al que está directamente online. Y en este online, vamos, tenemos aquí la imagen. Hacemos clic derecho, copiar la ruta de la imagen. Copiarla es lo que encontramos debajo aquí, que es la ubicación directamente de esta imagen. Volvemos y aquí en imágenes la pegamos. Vamos a ver que va directamente a la ruta en la cual Facebook va a poder encontrarla. Qué tipo de producto es o qué tipo de página es esta misma para enseñarle, para contarle un poco más a Facebook. Esto va a ser un producto, pero también tenemos de libros, de fitness, de juegos, de música, restaurant, video, artículos. Este va a ser un producto. Y le vamos a decir la URL, la dirección completa, para que puedan visitarla directamente. Entonces ahora sí, copiamos la dirección completa y la pegamos en su lugar indicado. Esta es la manera más simple y más rápida de poder crear los Open Graphs con nuestro propio texto, nuestra propia descripción y la imagen que nosotros seleccionamos y no dejar que esto lo haga de manera automática Facebook. Aceptamos aquí, vamos a publicarlo. Ahora vamos a publicarlo. Vamos a reemplazar lo que está online ahora mismo. Va a demorar un poquito porque hay muchas imágenes. Y vamos a ver la publicación en vivo. Muy bien. Estaría pronto. Vamos a refrescar. Sin dudas no va a haber desde este lado ningún cambio, pero nosotros sí. Ahora vamos a copiar esta URL. Vamos a volver a Facebook. Volvemos a Facebook. Y aquí vamos a copiar, no esta que teníamos pronta, vamos a crear esta otra ahora. Vamos a borrarla aquí. Borrar esto. Y vamos a ir directamente a la publicación nueva. Perfecto. Podrán ver que ahora tenemos aquí el enlace. Tenemos la imagen que hemos seleccionado y además están los títulos y los subtítulos que queremos mostrar a nuestros visitantes. Esto es muy simple cuando un visitante de nuestro website va y quiere hacernos propaganda, quiere tomar este enlace y enviárselo a otra persona. Posiblemente la imagen que Facebook indique no sea la más adecuada como tampoco los textos. De este modo, estamos viendo que podemos ingresar lo que nosotros decidimos y Facebook acatar nuestras órdenes. Esto es muy importante para la vida publicitaria de un e-commerce o de cualquier cualquier website. Al publicarlo ya estaría propagado por todo Facebook. Muy bien, espero que se suscriban al canal, que utilicen las membresías y nos estamos viendo en algún otro próximo video tutorial. Hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!